Buenos días, esto es Ambiente B, el magazine del sector ambiental. Hoy los saludo desde Malecón, en la ciudad de Quibdó, Chocó, donde se desarrolló la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano. Bienvenidos. Información sobre cambio climático, el uso razonable de bolsas y el ahorro de agua y energía recibió la comunidad de Chocó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano. El Ministerio de Ambiente, sus entidades adscritas y vinculadas y la Corporación Code Chocó estuvieron presentes con la divulgación, promoción de sus servicios e información de interés para la comunidad chocuana en la edición número 32 de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano. El sector ambiental hizo énfasis en las campañas pedagógicas para el ahorro de agua y energía, el cuidado de la capa de ozono y el uso racional de bolsas plásticas, ejes de la educación ambiental. Y con esta sección, líderes ministeriales, queremos rendirle un homenaje a nuestro ministro Gabriel Vallejo. Veamos la nota. Con la idea de ampliar y desarrollar la Política Nacional de Educación Ambiental, Gabriel Vallejo López se posicionó el 11 de agosto de 2014 como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su principal objetivo fue la Alianza Nacional por la Formación de la Ciudadanía Responsable, un país más educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia. Este manizalita, durante su gestión, visitó las regiones con la convicción de fortalecer la integración de todas las entidades que hacen parte del SINA. Él, abogado de profesión, se involucró permanentemente a las acciones que desarrolla la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. En un momento oportuno lideró la socialización de cambio climático y compromisos de Colombia en la COP21. A la hora de ponerse la camiseta, no dudó ni un segundo en impulsar por todo el país las campañas Dale un Descanso al Agua, Todos contra el Derroche y Reembolsale al Planeta. La preservación de los recursos naturales y la delimitación de páramos fueron sus mayores logros. Para sus colaboradores y para el país, solo nos resta decir Gracias, Gabriel Vallejo. Y así, desde la Catedral San Francisco de Asís, en Quibdó, Chocó, hemos llegado al final de nuestro magazín Ambiente B. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!